Y la palabra que el Señor me dio para compartir en esta noche, yo la compartí con los chicos en la ERE hace unas semanas por ahí, y creo que Dios también quiere hablarte a vos en esta noche de esto. Justamente el domingo fue Pascuas, sí, la pasamos ahí celebrando, el viernes pasado celebramos la resurrección de Jesús, pero hoy el Señor nos quiere hablar de qué pasó con sus discípulos ahí en esos días, en esos días de que parecía que ya está, se terminó todo, en esos días cuando la mala noticia, cuando todo parece que está mal, qué le pasó a estos discípulos. Así que vamos a buscar ahí en Lucas 24, capítulo 24, versículo 13, el camino de Maús, y es una palabra bastante conocida, bastante conocida, yo espero que Dios ya te haya hablado con esta palabra, los chicos de la ERE se lo va a ir un poquitito más profundo de todo lo que charlamos, pero esta palabra va dirigida a estos que ya conocen de Jesús, ya caminaron con Jesús, porque estos discípulos que ustedes leen, que llevan el versículo, en el capítulo 22, está lo de Getsemaní, está la última cena, el resto de Jesús, después viene la crucifixión, muerte, resurrección, y ahí viene el camino de Maús. Entonces, ubiquémonos un poquitito en la historia, ¿no? Somos los discípulos de Jesús, hace tres años que andamos caminando con Él, ¿viste? Los milagros, ¿viste? Cuando todo multiplicó los panes y los peces, ¿viste? Cuando calmó la tempestad, ¿viste? Cuando resucitó a Lázaro, estuviste ahí al lado, ¿viste? Cuando dijiste, no, que se vaya ya en la casa toda esa multitud, y Él desafió a los discípulos de ustedes, ustedes deben de comer, ¿no? Y escuchaste todas las veces que Él dijo que tenía que venir y que tenía que morir en la cruz para que realmente se cumpla el plan de Dios. Y así como nosotros escuchamos tanta palabra de Dios, escuchamos tantas veces, ¿no? El plan de Dios, pero nos pasa lo mismo que a ellos. Así que ahí vamos a empezar a leer, si tenemos ahí el versículo, bien. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado de Maús, a unos once kilómetros de Jerusalén. Y dicen los manuales bíblicos y esto que Jerusalén quedaba como en un cerro y Maús quedaba bajando, ¿no? A unos once kilómetros. Y estos discípulos estaban todos en Jerusalén, o todo lo que pasó con Jesús fue en Jerusalén. Y yo creo que ese fin de semana de la crucifixión habrá sido muy fuerte para esta gente, ¿no es cierto? Sabemos que Pedro lo siguió, había hasta el patio donde lo azotaban, Pedro negó a Jesús y sabemos un poquito lo que pasó con los demás. Y acá en esta parte, yo pensaba, ¿no? ¿Por qué nos cuentan de estos dos que se estaban yendo de Jerusalén? Y la verdad que el momento es así de tanta mala noticia, qué gana de irte, ¿no? Y no sabes ni para dónde, pero qué es irte. Ahí en Jerusalén está todo mal. La verdad que en Jerusalén está todo mal. Y también muchas de las cosas que pasan y que afectan a tu manera de cómo te comportás, si seguís ahí o si querés dar vuelta o si salís corriendo, tienen que ver con tus expectativas y tus frustraciones y tu desánimo y tu desaliento. Nosotros trabajamos en entrenamiento de obreros transculturales, ¿no es cierto? Entonces, estamos entrenando obreros que van a ir a las naciones hasta el último de la tierra. ¿Y qué nos pasa ahora? Todas las fronteras cerradas, las visas no se renuevan, parece que está todo mal, ¿no? ¿Qué ganas de dejar todo? Igual esto que esto es acá, que decir, pero ya está, que venga Jesús, listo. Un pensamiento que nos lleva mucho a nosotros. Cuando se frustra el plan que vos tenías en tu cabecita, qué ganas de irte, ¿no? Y dicen que esta gente era de esa zona. No se sabe mucho quién era de Maús, no se menciona mucho. Algunos dicen que era el propio pueblo de ellos. Y fíjense que a todos nos pasa. O sea, la primera de cambio, me voy a mi casa. Me voy a mi casa, ya voy a estar seguro. Allá no pasa todo esto que pasaba en Jerusalén. Así que ahí seguimos. Dice, iban hablando de todo lo que había pasado. De todo lo que había pasado. Y ahí el señor nos habló mucho también cuando estuvimos con los chicos de la EVE. ¿De qué andamos hablando? Como decía hoy Tincho, ¿no? Que en el colectivo todo, qué mal que la pandemia, que te vas a vacunar o te vas a vacunar, mejor tomás ivermectina. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué mal los negocios van a cerrar? La escuela, los hospitales. Todo el mundo está hablando de esto. Yo creo que estos discípulos estaban hablando de qué bajón. Viste que lo crucificaron y hablaban de dos ladrones. ¿Cómo va a terminar así si no era el rey? Íbamos a hacer gobiernos. Iba a terminar este imperio romano. Iba a terminar todo esto que veníamos viviendo. Muchos de los discípulos de Jesús eran como unos como revolucionarios en cuanto a gobierno. Estamos viviendo un contexto de imperio romano y justamente en ese momento, yo creo que nosotros también queremos un cambio de gobierno. Que seamos gobierno. Y ahí sí, la iglesia es gobierno y va a cambiar la historia. Pero no era así. No se trataba de esto, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos hablando por el camino de todo lo que está pasando? Dice, en el siguiente, dice, mientras conversaban y discutían. Conversaban y discutían. ¿Les pasó a ustedes? Hablar con alguien, con el amigo, con el vecino y terminás discutiendo. No, esto es una, yo soy muy de las conspiraciones. Esto es una conspiración, no es verdad de Dios. No, en realidad esto es un sistema de control. No te das cuenta que al mismo tiempo y te juntás con el otro y terminás discutiendo o sumando más miedo en vez de sumar más esperanza a un tiempo como este. Entonces, en nuestras charlas muchas veces sumamos desesperanza, sumamos desaliento y estamos perdidos. Hay muchos perdidos. Pero en vez de dar un rumbo, enredamos más esto, ¿no? Y entonces ahí, dice que iban caminando, ¿sí? Gracias. Y mientras comenzaban y discutían, acá contraté a un Jesús, dice, el mismo Jesús se les acercó. Y hacer así, ¿no? Y yo pienso, yo pienso, o sea, ¿cómo habrá aparecido Jesús, no? Así como crucificado. O no, normal apareció Jesús. Y vos decís, Jesús resucitó, terminó de salir del sepulcro, venció a la muerte. ¿Por qué viene a caminar con gente que está enojada, frustrada, resucitó? Que está todo mal y esto me voy y mejor me voy porque acá no pasa nada. Al final, este Jesús nos tenía que salvar, pero nada. Y no sé. Y dice que Jesús ahí, en ese momento, a mí me encanta porque no dice que les habló de entrar. Caminó con ellos. Qué lindo Jesús. Caminó con ellos. ¿Por qué? Nosotros generalmente queremos dar respuesta a todas las cosas. No, 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 no. Dijas así, porque es fácil de tratar. Jesús caminó con ellos. En medio de su frustración, en medio de su desaliento. Que Jesús camine con vos para otro lado. Eso es amor. Eso es ganas de encontrarte en el camino. ¿No? Y yo creo que eso Dios quiere hacer en este tiempo tan fuerte. Y dice que Jesús mismo se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta que era Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? ¿No? Y este Jesús que quiere saber de quién estás hablando. ¿No? Quiere saber de vos. Aunque estás hablando con qué cosa. A ver, ¿de quién estás hablando vos con tu familia en todo esto? Están todos cada vez más miedosos, están todos cada vez más esperanzados. ¿De quién estás hablando vos con tus compañeros? ¿De quién estás hablando vos con tus mejores amigos? ¿No? Y Él sabe todo, Jesús. Escuchame, sabía todo. Es el que gobierna el universo. Pero quiere saber tu postura. Quiere saber qué decís vos. ¿No? Y hasta ahí no podían verlo. ¿No? Y dice que se detuvieron tristes cuando les preguntó de qué están hablando. ¿No? ¿De qué están hablando? Y uno de ellos, dice que se llamaba Cleófas, contestó, ¿sos el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén? ¿Sí? Y nosotros nos imaginamos a este Jesús muy cotidiano a los discípulos. O sea, como nos pasa a nosotros acá que vivimos en comunidad. Vos ya le conocés al otro. Le conocés, le escuchás hablar de él. Ah, este es fulano. ¿No? Ya hay un reconocimiento. Pero en medio de tanto dolor, de tanta frustración, de tus expectativas, de tus planes, ¿no lo distinguís? No distinguís quién te pregunta. No distinguís quién camina al lado tuyo. Y quién está interesado en saber de qué andás hablando y qué te está pasando. Y encima le dicen, vos sos el único forastero, dice, que estuvo en Jerusalén y que no sabe lo que está pasando. ¿No sabés todo lo que está pasando con el COVID, Jesús? ¿No sabés toda la gente que está muriendo? ¿No sabés todo lo que nos está pasando con nuestros obreros? ¿Cuántas veces nos acercamos a Jesús así? En vez de acercarnos como por una postura de yo no sé nada, yo dependo de vos, nos acercamos a Jesús con mucho reclamo de nuestros mismos argumentos. ¿No? De decirle como, mirá, no era así. Yo no te estoy siguiendo para esto. Yo te estoy siguiendo para que me vaya bien, para que me bendiga, para que no me contagie. ¿No? Que me cuida, me guarde, me proteja. ¿No? Para que me bendiga. ¿No? Y muchas veces la bendición está muy asociada a bienestar, está muy asociada a lo económico. La verdad que si nosotros éramos discípulos de Jesús en este momentito, íbamos a estar haciendo algo parecido. Yo me tomo el palo de Jerusalén porque está todo mal acá, nos van a empezar a perseguir a todos y esto no. Esto sí no es, ¿no? Y ahí Jesús, ¿qué dice? ¿Qué le dice Jesús? Fíjense en el siguiente. ¿Qué es lo que ha pasado? Y ahí también, celebramos la Pascua, cantamos que resucitó, que venció la muerte y todo eso. Pero nosotros, ¿somos capaces de contar qué ha pasado? En medio de tu dolor, en medio de ver todo mal, ¿sos capaz de contar la victoria de Jesús sobre la muerte? O al final terminamos dándole fama a la muerte y a la enfermedad y lo grave que es esto y vamos a morir todos y todos llenos de temor. Jesús mismo les pregunta a ellos, ¿qué pasó? A ver, contame tu versión, contame tu versión de la cruz, contame tu versión del sepulcro. Y qué loco que Jesús te pregunte a vos que le cuente, Él vivió todo eso. Y vos decís, ¿por qué Jesús se interesaría en que yo se lo cuente? ¿No? Que yo le diga a Jesús, y ahí fíjese que le dice, lo de Jesús de Nazaret, yo creo que incluso ya estaban medio enojados ya, este colgado que no sabe nada, no sabe nada, te pasa cuando estás muy enojado por algo que supones que todos deben estar igual de enojados, a mí me pasa, que todos tienen que estar igual de enojados, igual de revolucionados, porque vos estás desbordado de esa situación. ¿Cómo puede ser que no sabés? Lo de Jesús de Nazaret, el profeta, poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Sabían la historia, pero ¿hasta dónde llegan con la historia? ¿Hasta lo crucificaron? Y también hablábamos con los chicos de Nazaret, que muchas veces la historia, por como lo de Jonás, ¿Jonás qué fue? ¿El personaje de la Biblia que qué? ¿Le tragó? La ballena, el pez. Y hasta ahí termina la historia. Poca gente te cuenta lo que pasó después de la ballena o del pez grande. Y muchas veces con Jesús también quedamos en la cruz. No vamos a ver por mi papá y murió en la cruz. Jesús murió en la cruz, pero no terminó ahí la historia. ¿Sí? Entonces, celebramos las Pascuas, pero tenemos que entender toda la historia. ¿Sí? Jesús murió en la cruz. Jesús sufrió por nosotros. Él cargó con toda nuestra culpa. Murió en la cruz. Pero dicen, ellos dicen, fíjense, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. ¿Qué esperanza pusiste en Jesús que no se te dio? Yo tenía la esperanza de que Jesúsito me ayude con esto. Yo tenía la esperanza de que en esto me vaya bien. Porque nosotros, mirá, acá, ayúdame con este plan. Mirá, que me solucione esto, Jesús. Yo tenía la esperanza de que cambie este gobierno. Yo tenía la esperanza, ¿no? Esa esperanza frustrada. Y se lo cuenta a este forastero. Dice, pero ya hace tres días que pasó todo esto. Y el paso del tiempo. Yo tenía la esperanza de que esto pase rápido. Pero mirá, mirá ya. Ya hace un año que estamos ahí. Ya hace un año que nos tiene encerrados. Y papá, 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 papá. Y estamos ahí nosotros repitiendo todo lo mal que estábamos. Y maticando nuestro... Todo lo que no salió. Todo lo que no fue. Porque no contamos el fin de la historia. Porque no creemos el fin de la historia. Fíjense cómo dice ahí. Pero ya hace tres días que pasó todo esto Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros Nos han asustado Pues fueron de madrugada al sepulcro Y como no encontraron el cuerpo Volvieron a casa Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido Y les han dicho que Jesús vive Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro Y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho Pero a Jesús no lo vieron Y ahí que fuerte el tema, ¿no? Las primeras que fueron el domingo El primer día ahí al sepulcro eran las mujeres Las primeras que dieron testimonio Que vieron con sus ojos la resurrección Fueron las mujeres Pero ¿qué pasó? No les creyeron No les creyeron Hubiese cambiado muchísimo la historia Si lo hubiesen creído No estarían caminando para otro lado No estarían yéndose de Jerusalén Porque hubiesen creído El testimonio de estas mujeres Que dieron un ángel Nos dijo que no está acá Porque buscan entre los muertos al que viven Muchas veces puede ser que no creíste ¿No creíste una palabra que te dijeron? Mira, no es así la historia No terminó ahí la historia Esto no es para esto Esto tiene muchas otras cosas que hacer Pero no lo crees Entonces, todo lo que estás viviendo Más allá de lo que ves Tiene que ver con lo que crees Tenían toda la información para estar felices Se cumplió lo que nos dijo Ya está Venció la muerte Y dice Y unos compañeros Ahí otra vez la desconfianza La incredulidad Porque no le creyeron a las mujeres Entonces fueron los varones Fueron al sepulcro Y dijeron Estaba como las mujeres nos contaron Pero a Jesús No lo vieron A Jesús No lo vieron Qué fuerte esto de poder Ir al sepulcro vacío Y todavía no te convencés que resucitó ¿Qué me han pensado? ¿Qué pensaste? Que como no lo vieron Bueno, me voy Me voy a ir Vamos, vamos Vámonos Vamos a otro lado Se fueron ¿Por qué? Porque no creyeron No creyeron lo que vieron las mujeres No creyeron lo que les contaron los hombres No era una cuestión de género Era de incredulidad De incredulidad No creyeron Entonces Jesús le dijo Y ahí anótense eso Y tómenselo muy para ustedes Qué faltos de comprensión son ustedes Qué lentitos para entender ¿No? Qué loco Tres años caminando con ustedes Tres años les conté Esto va a pasar así y así y así Esto va a ser así y así y así Después llega el momento No, no está Bueno, terminamos acá ¿Sí? Porque en vez de creer todo lo que vimos de Jesús Lo que caminamos con Jesús Lo que Él hizo en tu vida Lo que hizo los de al lado Te frustrás porque no se dieron tus planes En realidad ese es el tema Porque no se me cumplió a mí Ay, al final yo pensé que íbamos a ese gobierno en Israel Y mira, toma el crucificado Los discípulos desparramados Yo me voy ¿No? Las iglesias cerradas Las escuelas cerradas Yo me voy Es esa la sensación Ese contexto Esa misma sensación Y dice Qué lentos para creer Todo lo que le dijeron los profetas Y ahí está el tema Somos lentos para creer ¿Por qué? Porque acá adentro Hay muchos argumentos instalados Que impiden el conocimiento de Dios Se te levanta tanto argumento Que no te deja creer El sepulcro vacío No hay nada Resucitó No, no, no Resucitó Alguien habrá movido el cuerpo Alguien se lo robó Algo pasó O sea Celebramos la Pascua ¿Crees que Jesús resucitó? A ver Dígame un amén Amén Resucitó 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 Y está caminando Con todos estos Que están medio perdidos Medio sin rumbo Tranquilito Camina y dice A ver ¿De qué andas hablando vos? ¿Qué pasa? ¿No? Y ahí cuando ellos Le cuentan a él Lo que andan pensando Le dicen Pero qué lentos Que son para creer ¿No creen todo lo que dijeron los profetas? Y ahí dice ¿Acaso no tenía que sufrir El Mesías Estas cosas Antes de ser Glorificado? ¿Pero qué nos pasa ahí? Esa parte de sufrir No nos gusta A nadie nos gusta No nos gusta esa parte Incluso mucha gente Critica ¿Por qué? ¿Por qué tan fuerte? ¿Vieron la pasión de Cristo? No Ahí exageraron ¿Cómo le hablaban tanto a la tierra? ¿Cómo me canta sangre? No, no, no Sigue caminando con nosotros Con todo el amor del mundo Con toda la paciencia del mundo Con estos discípulos Camina y escucha todas las pavadas que decimos de lo que entendimos ¿No? Pero porque nos ama Sigue caminando con nosotros Y va a seguir caminando con nosotros Va a seguir caminando con nosotros Porque su propósito es que ninguno se pierda Que ninguno se desvíe Que ninguno tome otro camino y termine en cualquier otra cosa Porque Él quiere encontrarse con cada uno de nosotros Y dice ahí Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de Él Comenzando por los libros de Moisés Siguiendo por todos los libros de los profetas Al llegar al pueblo donde se... Bueno, ahí Jesús le dio como un curso Pero intensivo en una caminata En una caminata le dio todo un estudio bíblico ¿No? Él explicó todo Así que ese tiempo Para poder escuchar de Jesús Y poder pasar tiempo con Él Es muy difícil que en medio de la desesperanza En medio de la frustración Vos pases tiempo buscando en su palabra Buscar respuestas acá Acá están las respuestas Y Él quiere darte las respuestas Pero no nos llega la respuesta Sus ojos estaban velados Lo tenían ahí y no lo veían No lo veían No lo distinguían Que nuestra oración sea Señor, yo te quiero distinguir Yo quiero percibir que estás acá al lado mío Viviendo este año tan difícil Viviendo esta incertidumbre Que no sé qué planificar No sé qué va a salir No sé qué va a pasar mañana No sabemos qué va a pasar con nada Nos tiene que llevar a mucho más dependencia de Dios Y a no depender de nuestros ojos naturales Porque nuestros ojos naturales nos llevan a todo esto Nuestros ojos naturales nos llevan a frustrarnos un montón Nuestros ojos naturales Nuestro razonamiento Demasiado inteligente Nos lleva a la depresión Está todo mal, todo mal, todo mal Entonces Vamos a la palabra de Dios Y ahí dice Al llegar al pueblo Que esto me encantó, ¿no? Al llegar al pueblo donde se dirigían Qué linda caminata de estudio bíblico Llegaron al pueblo Jesús hizo como que iba a seguir adelante Ahí vamos a hacer simulacres ¿No? Un pará, un pará Entonces llegamos acá Llegamos a la casa Y Jesús como que se va Dijeron a Jesús ¿Qué? Y ahí que até, que até Entonces, ¿qué pasó? Jesús te acompañó en tu caminito Vos llegaste a donde vos querés llegar ¿No? Qué fuerte esto Que dice que Jesús hizo como que se iba ¿Cómo se imaginan eso? ¿No? Y hace así Mirá, mirá la manito ¿Sí? ¿Qué tiene la mano Jesús? Ay, mío rara la mano de este chico, ¿no? Tiene como una cicatriz muy grande Yo creo que los simulacres tenían que haberse dado cuenta Quién era este que caminaba con ellos Quién era este que les contó toda la historia Que les resumió todo su plan O sea, ¿quiénes somos nosotros para que el creador del universo nos cuente a nosotros su plan? Y yo llego y me quedo en mi casa Pero dicen que cuando Jesús hizo como que se iba Y ahí viene la otra parte muy importante ¿No? ¿Qué le dijeron ellos? Le dijeron, ellos lo obligaron a quedarse diciendo Quédate con nosotros Quédate con nosotros Quédate con nosotros Y en eso de decirle Quédate conmigo Quédate conmigo O sea, en medio de todo lo que me entiendo En medio de todo lo que me sale mal En medio de todo lo que No puedo llegar a entender Jesús, quédate conmigo Que Jesús se quede con vos En medio de la pandemia Que Jesús se quede en tu casa La paz en tu casa va a estar si Jesús está ahí ¿No? Jesús quiere que lo invites a quedarse Si no, él sigue de largo Porque te encontró en el camino Y va a seguir en el camino Porque hay mucha gente dando vueltas en el camino Hay muchos, hay muchos, hay muchos ¿No? Quédate con nosotros Porque ya es tarde Se está haciendo de noche Jesús entró para quedarse con ellos Cuando ya estaban sentados a la mesa Y eso es otro, ¿no? El tema de Jesús como Dándonos el gusto Jesús ahora Mové esta pierna Ahora Quédate acá Ahora Vení conmigo No Como que nosotros lo llevamos a Jesús Siento que somos nosotros Quien debemos seguirle a Él Pero en este momento Estos discípulos eran incapaces De seguir a nadie Seguían su tristeza Seguían su dolor Seguían ese vacío enorme Que les había quedado Seguían su incredulidad Sus dudas Todo mal O sea Un momento de mucho duelo De frustración Todo nublado No se entiende nada Pero por lo menos decirle a Jesús Quédate acá conmigo este tiempo Quédate conmigo, ¿no? Y ahí Es hermoso Darnos cuenta De este momento Que dice Jesús Cuando ya estaban sentados A la mesa Tomó en sus manos El pan Y habiendo dado Gracias a Dios Lo partió Y se los dio Ese momento Es de revelación Ese momento Hace unos capítulos atrás Ellos vivieron esto Con Jesús En la Santa Ser ¿Vieron cuando vos ves a alguien Como cortó una pizza O como hace una salida Esto es tomate Lo mató fulano Esta pizza Lo cortó fulano ¿Te das cuenta Por cómo hace las cosas Quién es? Yo me imagino Que tantas veces Habrán visto a Jesús Cortar el pan Como Jesús cortaba el pan Como su cuerpo Fue partido Esa es la revelación Que tiene que Sacarnos de toda frustración Sacarnos de la depresión Sacarnos de toda desesperanza Como ese pan Representaba su cuerpo partido Nos gusta Como que nos vaya todo bien Porque estamos tan llenos De humanismo Y tan llenos Como de una cosa Que te tiene Vení que Jesús Te va a bendecir Y va a decir Tu casa, tu perro, tu gato Te va a ir todo bien No nos gusta esta parte De que mi cuerpo Va a ser quebrantado Por el pecado De toda la humanidad Qué difícil Entender eso Qué difícil Que nuestra humanidad Entienda tanta divinidad ¿No? Tanto, tanto de Dios Y dice que cuando Él partió el pan Y lo bendijo Ahí Wow Se le abrieron los ojos Es la revelación De lo que pasó En la cruz Cuando entendés Que en esa cruz Se anuló El acta de decretos Que había contra tu vida Porque lo único Que nos merecemos Es la muerte Si no fuera por Jesús Esa revelación Es la que te saca De la frustración Esa revelación Es la que te saca Del reino de la muerte Y te lleva al reino De la vida Y ahí dice que Cuando se dieron cuenta En ese momento Se le abrieron los ojos Y reconocieron a Jesús Pero Él Desapareció Gracias mi Jesús Él desapareció ¿No? ¿Por qué? Porque ya lo entendiste Ya entendiste Que ese que caminaba con vos Ese que te tuvo paciencia Ese que se sentó a comer con vos Te escuchó todo tu lamento Ese es el que murió En la cruz por vos El que te conoce Con mal y todo Y te ama Incondicionalmente Y ahí se le abrieron Los ojos ¿No? Y ahí se dijeron Unos a los otros ¿No es verdad Que el corazón Nos ardía en el pecho Cuando nos venía Hablando por el camino? ¿No les pasó esto? Que a veces Hay momentos en la vida Que algo Hay algo Pero estamos tan Enredados En nuestras emociones O en nuestros propios Razonamientos Que no distinguimos Si la verdad Que nos ardía Algo en el pecho Cuando lo escuchábamos A Él Cuando Él nos cantaba La historia Pero estamos tan Como Anormecidos Tan aturdidos Por lo que a nosotros Nos pasa Que no lo escuchamos A Él Y lo escuchamos Todo el camino Y no te diste cuenta ¿No? Y dice Hablando por el camino Y nos explicaban Las escrituras Sin esperar más Se pusieron En camino Y volvieron A Jerusalén Me encanta Porque la mejor Muestra de Arrepentimiento De conversión Es un cambio De rumbo Totalmente Totalmente En su A su mirada En su recorrido Ya habían llegado A la casa Se iban a quedar A vivir ahí Ya está Se terminó Lo de Jerusalén Pero con una revelación De lo que hizo Jesús Por tu vida No podés quedarte ahí No podés quedarte ahí Dice que volvieron Corriendo a Jerusalén Y algo De lo que estuve Viendo y cayendo Es que el camino Saliendo de Jerusalén Era embajada Pero volver a Jerusalén Después de todo esto Es en su vida Y dice que volvieron Corriendo a Jerusalén Volvieron corriendo Porque una persona Que tiene una revelación De quien camina con vos Y quien dio la vida Con vos Te saca Te saca De tu pequeño plan Te saca De tus objetivos Personales Porque se trata De él No se trata De mí Se trata De la obra De él En la cruz Y se trata De que Ninguno Se pierda De esa historia Por eso Trabajamos En misiones Por eso Seguimos vivos Porque todavía Hay alguien Que debe Escuchar De esta historia Pero nosotros Tenemos que estar Tan claros Tan convencidos De esto Tan transformados Por esta historia La historia De la cruz Te tiene que cambiar La manera de ser Te tienen que cambiar Los valores Te tienen que cambiar Todo Todo Entonces dice Que volvieron a Jerusalén Donde encontraron reunidos A los once apóstoles Y a sus compañeros Que le dijeron De veras Resucitado El Señor ¿Sí? Ahora sí Sí Resucitó Ahora yo creo ¿No? Qué lindo esto Volvieron y estaban ya Convencidos De que había resucitado Y dice Y se les apareció A Simón Entonces ellos dos Les contaron Lo que les había pasado En el camino Y cómo reconocieron A Jesús Cuando partió El pan Y ahí se reencontraban Los discípulos ¿No? Realmente cada uno Compartiendo El testimonio Y el testimonio De la manera En que Jesús Se te reveló a vos Es muy importante Para el otro Porque Dios Es tan personal Es tan infinito Pero tan personal Que a cada uno Te va a hablar En tu idioma En tu manera de ser Te va Porque está tan interesante Que vos lo entiendas Que te lo va a explicar A tu estilo Porque no quiere Que te pierdas Y porque te busca De una manera incansable Incansable Y dice que Estaban todavía Hablando de estas cosas Ahí yo me imagino Totalmente otra escena ¿No? Hablando re emocionados De todo lo que vieron Y sí Y en el camino Nos contó la historia Y claro Nosotros ya nos habíamos Dado cuenta Mira que después Le agregan Sí, yo me había dado cuenta Tenía algo así Acá en la mano Como querés Sí, yo me había dado cuenta Que yo era de Dios Mentira Te estaba yendo Para otro lado No querías nada Frustrado Alojado Y ahí entre los discípulos Empezamos a animarnos Los unos a los otros Porque yo vi Porque yo vi respuesta Y le saludo Le saludo diciendo Paz Paz a ustedes O sea Jesús le dijo Tener miedo Tener miedo Miedo de la vida Miedo del futuro Miedo de las decisiones Miedo de todo Y cantamos Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Cuando él te abraza Con sus brazos fuertes de amor Miedo a que vas a tener ¿Qué te puede pasar? ¿Para dónde vamos a salir a correr? En medio de una pandemia Las dudas en tu corazón Te van a llenar de temor La duda es totalmente Lo opuesto a la fe Así que yo te animo A que en este tiempo Alimentes tu fe No tus dudas No te juntes con gente Que solamente alimenta tu duda Y tu confusión Y todas las preguntas Sin respuestas O juntate Pero vos tenés que estar Bien firme En quien sos Y los planes de Dios Son verdad Cada promesa de Dios Es verdad Más allá de lo que vean Tus ojos Y ahí dice Jesús Miren mis manos Y mis pies Soy yo mismo ¿Qué necesidad De que nuestros ojos Lo vean? Dice que los milagros Son para los incrédulos Pero los discípulos Necesitaban verlo A ver, a ver ¿Es verdad? ¿Sos vos Jesús Es el mismo? Y dice Tóquenme No solo véanme Tóquenme Qué lindo Jesús Un Jesús que se deja tocar Un Jesús muy accesible Un Jesús muy real Muy humano Tóquenme y vean Un espíritu no tiene carne Ni huesos Como ustedes ven Que tengo yo Al decirles esto Les enseñó las manos Y los pies Pero como ellos No acababan De creerlo A causa de la alegría Y el asombro Que sentían Estaban como Como de todo Tenían, ¿no? Estaban muy felices Pero a veces Es verdad que es verdad Que no es un espíritu Pero será que Jesús Todo esto que nos pasa Gloria a Dios Que nos pase Nos llena la adrenalina A mí me llena la adrenalina Este tiempo Me emociona más todavía Es como Jesús está vivo Y Él está En este tiempo Y Él Está con nosotros En este tiempo Amén Está muy presente Con nosotros En este tiempo Y ahí Tranquilo Dijo Jesús ¿Tienen algo De comer? A ver ¿Comemos algo? No solo pueden verme Pueden tocarme Sino que yo voy a comer Con ustedes Y se sentó Y comieron Ahí siguieron comiendo Lo que habían empezado A comer En Emaús ¿No? Qué lindo Y dice Les dieron un pedazo De pescado Acero Y lo aceptó Lo comió En su presencia Luego les dijo Lo que me ha pasado Es aquello que les anuncié Cuando estaba todavía Con ustedes Que había de cumplirse Todo lo que está escrito De mí En la ley de Moisés En el libro De los profetas Entonces Hizo que Entendieran Las escrituras Él nos puede hacer Que entendamos Las escrituras Solito No podés salvarte Solito No vas a entender Él quiere hacerte entender Él camina con vos Él quiere escucharte Y Él es el único Que pueda ayudarte A entender las escrituras Pero Él tiene que abrir Nuestros ojos Y Él tiene que Estar muy Accesible A nosotros Así que Te animo a que Te pongas de pie Vamos a A pedir al Señor Que abra nuestros ojos Pedirle al Señor Que abra tus ojos Que se lleve toda duda Que se lleve todo miedo Más allá de lo que estamos Viendo ahora en pandemia Ahí habrá Señor Yo quiero entregarte Todo Señor Todos los miedos Que vienen a mi vida En este tiempo De tanta mala noticia Señor Toda la frustración Por todo lo que no sale Señor Todos los planes Que tenía para el 2021 Y ahora la pandemia Carrió todos los planes Señor Yo te entrego Todos los miedos Todas las frustraciones Todas las dudas Señor Todo mi dolor Por lo que no fue Señor Yo te entrego Todo lo que estoy pensando Lo que ando charlando De lo que entiendo Y de lo que no entiendo De tu palabra Señor Solamente tu Espíritu Santo Puede abrirnos los ojos Solo tu Espíritu Santo Puede abrir nuestros oídos Señor Queremos verte Queremos tocarte Queremos estar con vos Queremos que te quedes Con nosotros Y que podamos Señor Realmente experimentar Esto de Entender un poco Señor Todo lo que estamos viviendo Señor No queremos caminar En nuestro caminito Para otro lado Queremos caminar Con vos Queremos seguirte A vos Señor ¿Dónde quieres que estemos hoy? ¿Dónde tenemos que invertir Nuestro respirar Señor? ¿Por qué nos dejas con vida Un día más? ¿Cuál es tu propósito Señor? Amén